Esta semana hacíamos oficial en los medios y en las redes sociales el acuerdo alcanzado con Radwin para la distribución en España y en Portugal de sus soluciones inalámbricas punto a punto y punto multipunto. Para avanzarnos un poco más está con nosotros Carlos Martínez, que es el responsable de venta regional para Iberia y Noroeste de África de Radwin. Buenos días, Carlos. Buenos días, Marta. ¿Dónde posicionarías a Radwin dentro del porfolio de productos de Landatel? Nuestras soluciones son soluciones inalámbricas de alta capacidad y gran rendimiento contra interferencias. Por ello son soluciones que se adaptan muy bien a operadores que estén buscando dar un salto cualitativo, ofreciendo servicios garantizados a empresas, así como para otros mercados verticales como pueden ser videovigilancia, movilidad vehicular, conectividad para ayuntamientos, etc. Al hilo de esto entendemos que las soluciones de Radwin cubren una demanda específica que está orientada a clientes que precisan servicios simétricos de alta velocidad con caudal garantizado. ¿Podrías especificar de qué caudal y distancias estamos hablando? Pues sí, así es. Actualmente las soluciones permiten alcanzar los 250 Mbps netos. En cuanto a distancias, la limitación nos viene un poco dada por la normativa española. En bandas de 3,5 GHz, por ejemplo, podríamos estar hablando de unos 50 km y en bandas libres siguiendo regulación unos 35 km. Antes has mencionado que los equipos de Radwin son idóneos para entornos de interferencia. ¿Cómo funciona vuestra tecnología en este sentido? Digamos que ese es uno de los puntos fuertes de la tecnología de Radwin. Disponemos de analizadores de espectro integrados en las radios y algunos mecanismos que hemos patentado para mitigar las interferencias. ¿Qué ventajas ofrece Radwin respecto a otros fabricantes? Hay muchas ventajas, pero por centrarnos en algunas, comentar que nuestros equipos son muy robustos y muy fiables, además de lo que hemos comentado a nivel de rendimiento en entornos interferentes y complejos. Por lo tanto, básicamente lo que les ofrece es una solución de mayor calidad y mayor capacidad y garantía para sus clientes. Y por otro lado, unos costes de operación muchísimo más bajos. En cuanto a calidad de servicio, ¿podrías decirnos qué posibilidades de gestión de QoS se ofrece en vuestras soluciones? Sí, sin entrar mucho en detalle, comentar que soportamos clasificación de servicios y paquetes de acuerdo a cuatro niveles de prioridad, básicamente a través de 802.1p y DeepServe. Y además de esto, pues también podemos implementar diferentes tipos de duvelanes. Y por último, ¿qué nos puedes decir con respecto a los precios? El coste depende mucho de la gama y del volumen del proyecto. Nosotros recomendamos probar las soluciones y además que podamos realizar una cotización precisa para un escenario determinado de despliegue. Y al final lo importante es saber el coste total de la red. Pues muchas gracias, Carlos, por dedicarnos este rato y haber aclarado todas estas cuestiones que formulan nuestros clientes y seguidores a través de Internet y redes sociales. Para todos aquellos que quieran profundizar un poco más acerca de Radwin y su tecnología, recordar que el próximo 14 de febrero celebramos un webinar en la franja de 11 y media, 12 y media, y al que estáis todos invitados. Gracias.